22 años y con tanto Pero ya no tiene ganas de seguir cumpliendo Pues por el momento no porque estoy muy ocupada De verdad no me gusta cumplir años, me chocan cumplir años Le quiero mandar un saludo a mi tata y a mi nana Yo también de este programa quiero decirle que vengan por mi No, yo no te voy a secuestrar Pues dicen que estoy secuestrada, otros dicen que ando en Italia Otro en Japón, como que vengan por mi Porque la verdad no se de donde soy, si soy de aquí o de allá Estas en Culiacán, Sinaloa Estoy en Culiacán, Sinaloa Por su nieta Yo vengo de su nieta ¿De cuándo no los ves? Tengo muchos años que no los veo, tengo bastante tiempo que no los veo Y no tengo grandes ganas de verlos, pero pues como ahorita ando así Medio en la drogadichona pues tengo que verlo Pero tienes que salir adelante Si, pero necesito apoyo de otra persona ¿De quién? Pues como de mi familia, como quien dice verdad Pero este canal puede ser un medio para que encuentre a tu familia Entonces, Leves, ayúdanos a compartir este video para que ella pueda encontrar a su familia La entrevista todo empezó de una manera diferente Y al lado de vos, tenemos que ayudar a encontrar a tu familia Sí, muchas gracias, te lo agradezco Le vale, gracias pues Te lo agradezco El campeón de parte de la entrevista si es algo cómica Venimos porque tratamos de hacer entretenimiento para redes sociales Si terminó siendo algo conmovedor Porque si se ve que realmente Podrá estar en el estado que esté Pero ya hay un poco de ayuda Si nos ayudan a compartir este video Se nos agradecería mucho Ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!